Victoria del Infantil C contra Escuela 1 Madrid Azul 2-1 El primer set comenzamos muy bien haciendo 3 toques, metiendo todos los saques y sin muchos fallos por nuestra parte Hasta el punto 18 Con una ventaja de 4 o 5 puntos, a partir de ahí encadenamos bastantes errores y las chicas no supieron sacar el set adelante Pero en el segundo set salieron con muchas ganas y jugando bastante bien y consiguieron la victoria del set Y la victoria del tercer set haciendo el cambio de campo con un 8-0 para nosotras Solo tengo que felicitar a las chicas por el buen partido, pero saben que en los entrenamientos hay que trabajar más para poder ser mejores Enhorabuena chicas, estoy muy contenta, pero ya sabéis, hay que trabajar Un saludo y hasta la próxima jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!